Hello, Pacho. ¿Qué pasa, Gruberto? ¿Todo bien? Ya tú sabes, pa' aquí Chile. Mera que hay un chorro de locos que comentan en el género que nosotros no lo hacemos, pa'. Ah, deja esa gente por loco. Deja que escuchen lo nuevo que vamos a sacar ahora en Boricua en White Dog, pa' que ellos vean la que hay. ¿Quieres saber qué es lo nuevo que vamos a sacar, verdad? Escúchate esto, pa' ahí. Boom, boom, blam. Abriendo paso en el terreno. Escurión. Gente como tú no las queremos. Tenemos. Todo el estilo que necesitamos. Contigo. Solo un medio posible utilizamos. Sabemos dónde vamos tontos. Ustedes no montan presión. Somos la reacción de la nación. Y si las cuentas no están claras. Lo mantengo en posición. Vería el comeback. Que esta balacera no se esconda. Pudieron evitarla. Ahora tienen que soportarla. Soporte lirical mortal. Este MC real. Para que ustedes van a masticar. Al escuchar más flow. Yo breve soy. En mi cantazo liricales. Somos dos MC reales. Cuidado, no te resbales. Con un resbalón. Y se cayó como un lambo. Y soy Guillax. En esta guerra de frente se encontró mi gol. Sigue caminando en el camino de la oscuridad. Sigue pensando que acabarás con mi vida. Búscame y mátame. Aquí estaré esperándote. ¿A dónde vas que no te encuentro? Oh, oh, oh. Mi arrastro de tu silencio. Oh, oh, oh. Sigue lloviendo los intentos. No se cansan. Todos me quieren. Siete pies más que muerto. Paso a paso. Avanzo y no me atraso. Y paso muy peloso. Soy feroz. Rock, rock. Dangerous. Dangerous. Sigo adelante con mi instinto de cantante. Con mi flow perseverante. Convirtiéndome en gigante. Cojarlo suave que el ambiente está caliente. Al garete está miñete y lo que piensan es tal muerte. Yo mucha suerte le deseo al que se lamba. Que se tire con su gallo y luego aguante la descarga. Envidioso en la calle no te deja respirar. ¿Quieren ser como animales? Hay que ser un animal. Quieren vivir como animales matándose en el ganado. Voy a ser un animal pero con él a caer la mano. Mataron a fulano. ¿Por qué te suena raro si esa clase de gusanos no conviven con humanos? Sigue caminando en el camino de la oscuridad. Sigue pensando que acabarás con mi vida. Búscame y mátame. Aquí estaré esperándote. ¿A dónde vas que no te encuentro? Oh, oh, oh. Siguen lloviendo los intentos. No se cansan. Todos me quieren. Siete pies más que muerto. Me cuento un chiste. Si en esta producción hay respeto para alguna persona. Estoy por y cuasen guay. No respect. Mr. Kruger. De Gran Antonio Pacho. DJ Adam. Una vez más en el juego. Sigue caminando en el camino de la oscuridad. Sigue pensando que acabarás con mi vida. Búscame y mátame. Aquí estaré esperándote. ¿A dónde vas que no te encuentro? Oh, oh, oh. Y el rastro de tu silencio. Oh, oh, oh. Siguen lloviendo los intentos. No se cansan. Todos me quieren. Siete pies más que muerto. DJ Adam. DJ Adam. DJ Adam. Kruger. Pacho. Una vez más en el juego. DJ Adam. DJ Adam. Kruger. Una vez más en el juego. 4,2. 3,25. Y el rey tuат. T teeth, tah-tap tonight. T fíj, tah-tap tonight.